¿Has experimentado esa reconfortante sensación de comprender que nada de lo que acabas de ver en una película de terror era real, y por lo tanto tu miedo está injustificado? Bueno, sería mejor que tuvieras mucho cuidado con lo que vas a ver en este vídeo, pues aquí te presento la lista de los malotes del reino animal. Ajusta bien tu cinturón, porque esto es el top 21 de los animales más aterrorizantes del planeta, primera parte. El pez lobo. Este pez, que forma parte de la familia de los Anarichadidae, donde se encuentra su prima, la águila lobo, puede llegar a pesar unos 30 kilogramos, y es famoso por saltar en embarcaciones o incluso en la superficie terrestre para atrapar a sus presas. La larva de la Haricimenna trisignata sobrevive por el único motivo de que es demasiado repugnante como para entrar en contacto con ella. Este ser desecha cabezas, sí, sus propias cabezas, en plural, y los remanentes decapitados se quedan junto a su cuerpo, para que puedan usarlas como armas si la situación lo amerita. Este tiburón de la orden Orectolobiformes se pasea totalmente desapercibido por el fondo oceánico, y pese a su apariencia de alfombra vieja y desgastada, es capaz de tragar enteros a otros tiburones. Se les conoce como Orectolobidos. Este extraño calamar, Teotidodrilus amae, que tiene una apariencia más próxima a un gusano, pertenece al género Teotidodrilus y no puede ser más horrible. Se supone que los tentáculos lo ayudan a respirar y a atrapar cosas. La Megalara Garuda es referida coloquialmente como el rey de las avispas, pues alcanzan hasta los 5 centímetros de longitud, y los machos desarrollan largas mandíbulas con forma de hoz. Este primo de los pepinos de mar habita en las profundidades y se alimenta del lodo del lugar. Su presencia nunca pasa desapercibida, ya que los buzos siempre notan su aspecto tan peculiar y repugnante. Es uno de los peces monstruosos de agua dulce más famosos en el mundo. Pueden llegar a medir unos 3.5 metros y pesar nada más y nada menos que 170 kilogramos. Su apetito voraz los lleva incluso a engullir pájaros en pleno vuelo. La Conrarúa Goliath puede alcanzar el tamaño de un gato doméstico y su dieta habitual incluyen a roedores, murciélagos y otras ranas o más bien sapos. La Dinochelus ausubeli presenta una gran tenaza con la apariencia de una sierra eléctrica. Debido a que vive en las profundidades del océano, la langosta es ciega y emplea su tenaza para cazar a sus presas. Esta serpiente vive en zonas desérticas del norte de África y Oriente Próximo y se entierran de manera que resulta prácticamente imposible verlas. No superan los 60 centímetros de longitud. Su mordisco suele sobrevivirle a las víctimas cuando la pisan y es particularmente peligrosa por los trastornos y secuelas que deja en el organismo. La araña de Darwin, la Caerotris darwini, es una especie de araña que produce una tela muy resistente. Esta tela tiene la capacidad de extenderse a más de 20 metros. Es endémica de Madagascar y se cree que es lo suficientemente fuerte como para atrapar a aves pequeñas. El murciélago de lengua larga o el Anoura fistulata es un murciélago cuya lengua puede extenderse más que el propio largor del cuerpo. Es endémico de Ecuador y también muy fotogénico. La geoduc o panopea generosa es una especie de molusco boliviano marino extremadamente grande para su caparazón. En algunos lugares se la conoce como el verdadero manjar. Puede vivir hasta nada más y nada menos que 140 años y alcanzar los 9 kilogramos de peso. La larva de esta especie de pez, que es el pez cebra, tiene un poder envidiable. Puede regenerarlo todo. Y cuando digo todo me refiero a sus aletas, hasta el corazón y el cerebro. Es parecido al ajolote mexicano, pero en una versión horrenda. La lenomia oblicua es una oruga con espinas venenosas que puede provocar hemorragias internas. Y no es suficiente con evitar tocarlas, no señor. Pues el animal si se siente intimidado es capaz de lanzar las espinas al aire. El carapus mourlani es una especie de pez que generalmente habita el interior de una estrella de mar o de un pepino de mar. Estos intrusos ingresan por el ano. Sí señores, por la puertita trasera de los pepinos para alimentarse de sus gónadas. En ocasiones ingresan de par en par. El oranda es una variedad de carpín dorado que se caracteriza por las protuberancias con forma de burbujas que tiene en la cabeza. A veces ese abultamiento se localiza en la región craneal. Y otras veces recubre toda la cabeza de la criatura a excepción de los ojos y la boca. Dándole un aspecto semejante a una coliflor con aletas. Es un pez bastante popular entre los aficionados al acuarismo. Pero a nosotros su cabeza nos hace pensar en tumores o en cerebros inflamados. Algo así como Brian de Brian en versión acuática. Si Freddy Krueger tuviera una pecera en casa seguro la tendría llena de anoplogaster cornutas. Este pez de aguas profundas, propio de zonas tropicales y templadas, recibe su nombre en honor a sus dientes en forma de colmillos desproporcionadamente largos en comparación con su cuerpo. Y además, vueltos hacia adentro para impedir que sus presas se escapen. Su apariencia es bastante aterradora, pero en realidad se trata de una especie de pez pequeño. No llega a medir más de 18 centímetros y es inofensivo para el hombre. Uranoscopidae, comunes en la región biogeográfica del Indo-Pacífico, son unos maestros del camuflaje. Tienen los ojos situados en la parte superior de la cabeza apuntando hacia arriba. En inglés se las conoce como stargazers, de manera que pueden acechar a sus víctimas, de manera que casi la totalidad de su cuerpo permanece enterrado en el fondo marino. Algunas especies de la familia cuentan con dos largas espinas venenosas situadas en el opérculo y pueden causar descargas eléctricas. La víbora de cola de araña, una serpiente que vive en las montañas del oeste de Irán, es uno de los descubrimientos más recientes de la biología. Apenas hace 10 años que la conocemos. Parece una serpiente común, pero el final de su cola tiene forma y hasta movimientos de una araña, por lo que es un buen señuelo para atraer a víctimas despistadas. Propia del sudeste asiático, igual a sea, esta es una de las serpientes más grandes del mundo junto a las anacondas de Sudamérica. Puede pesar hasta 140 kilogramos y mide hasta nada más y nada menos 10 metros. Captura sus presas por la noche, a las que se las traga completas. Es muy ágil y rápida, parece que es muy lenta, pero ni los monos se escapan de ella. Si te gustó el video ya sabes, dale pulgar arriba y compártelo. Ponme en los comentarios si has visto alguna vez alguna de estas especies. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.